Jorge, mi marido se quiere saber, Jorge, mi marido, ¿qué te va a ocupar en vos, chica? Vos un angelito a la comparación de él. ¿Qué te va a ocupar en vos? Vos en la changuita, chico. Soy puta, puto con la ura mía. Soy puta, puto con la ura mía. Puto con la ura mía. ¿Verdas si me estás diciendo cosas? Déjalo, sí, Jorge, mira, Jorge. ¿Qué es Jorge, bella, Jorge, mío? Sí, qué es Jorge, tú.